La crisis política, económica y social de abril del año pasado incidió en que la demanda de energía eléctrica en Nicaragua solo presentara un crecimiento anual de 0.8%, y entre enero a abril de este año la demanda llegara al 1%, es decir unos 700 megawatts a nivel nacional, mientras en el año 2017 el aumento de la demanda del consumo energético fue del 4%. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Que a partir del año pasado este incremento no ha sido del 4%, sino que ha sido apenas del 0.8%. O sea, lo que está sucediendo es que no ha habido un incremento como debería de haber, sino que el incremento ha sido mínimo, ha sido bien bajo, ha sido bien poco. Esa reducción del 3% en el consumo se observa a raíz de que el año pasado unas 400 empresas del sector de la industria cerraron sus operaciones a falta de liquidez financiera. La Cámara de Industrias de Nicaragua ha indicado que para estas empresas los costos de la tarifa energética representaba el 35% de los costos de operación. En este sentido los especialistas recomiendan que por el encarecimiento del servicio se hace necesario autorregular el consumo. Que no quiere decir que es eficiencia energética, sino que tengo que disminuir mi consumo porque quiero pagar menos y quiero pagar menos porque estoy en crisis. O sea, no tengo los ingresos suficientes para pagar el consumo de energía eléctrica normal que yo tenía antes. El Instituto Nicaragüense de Energía INE desde enero a junio ha aplicado silenciosamente una alza en el pliego tarifario que ya suma un total de 9.7%, afectando en mayor medida a los consumidores del sector residencial, comercial e industrial. Jimmy Romero, Voz TV.